Una cosa es hablar y otra cosa es hacer, y por eso yo creo que no hay ni cómo defender a Donald Trump, quien enfrenta nuevas acusaciones por abuso sexual, por espiar a las concursantes de Miss Universo en sus camerinos, y los únicos que van a defenderlo a capa y espada son sus hijos. El hijo de Donald Trump, Eric Trump, asegura que lo que dijo su padre es algo común entre los machos alfa. Eric Trump repitió al Colorado Gasset lo que el magnate presidencial dijo en el debate frente a Clinton, que se trata de pláticas de vestuarios masculinos. El joven no se limitó y dijo que presumir de esa manera es común entre los machos alfa. Cuando los hombres están juntos se dejan llevar y a veces, esto es lo que pasa cuando personalidades alfa se juntan, dijo el vástago del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. No digo que esté bien, pero no es la persona que él es, en referencia a que su papá no es ese que, o sea, sí es pues, pero no representa lo escuchado a quien es como persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!